Música Jael Uribe, Jael Elizabeth Uribe Medina, así me dijo Google, mejor conocida como Jael Uribe. Santo Domingo, 10 de febrero, estuviste de cumpleaños hace poco, felicitaciones. Ella es escritora dominicana activa también como poeta, narradora, diseñadora gráfica y artista plástica. Se le considera iniciadora del movimiento poético femenino Mujeres Poetas Internacionales y la principal promotora del Festival Internacional de Poesía Grito de Mujer, celebrado en varios países como homenaje a la mujer y contra la violencia. Nace en Santo Domingo, se graduó de Artes Publicitarias en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, tiene un máster en Diseño Gráfico y Editorial por el Instituto Superior de Diseño de Barcelona en España, tiene un diplomado en Relaciones Públicas y Comunicación Corporativa de la Escuela de Negocios Refineba y Jomart. Entre otros, ha publicado varios libros y premios. Ha sido distinguida en varias ocasiones por prestigiosos certámenes de mujeres. Te voy a decir dónde fue. Cústame un momentito, mira. En el 2018 fue nominada como poeta internacional laureada por el National Brit Poetry Festival en Connecticut. En el 2017 recibió el premio Freedom of Expression Award 2016, ¿lo dije bien? Sí. Otorgado por la Unión Noruega de Autores con el aval del Ministerio de Cultura de Noruega por su labor como gestora cultural. Y si me pongo a leer todo esto, queridos amigos, bueno, pues no tendría tiempo para preguntarles sobre la próxima, la novena edición del Festival Internacional de Mujeres Poetas, Grito de Mujer, que se va a celebrar en el país y que en esta edición tiene sus singularidades y sus particularidades. Querida poeta, bienvenida. Un gran honor. Muchas gracias. Aquí estábamos bailando a Vicente García. ¡Ay, sabroso! Sí, excelente. De verdad que para mí es un placer estar nuevamente en tu programa. Creo que hace como nueve años que tuvimos la primera edición y vinimos aquí y ustedes siempre nos apoyaron. Y la gente dura. Increíblemente. Este año vamos por nueve festivales internacionales de poesía, Grito de Mujer, en homenaje a la mujer y contra la violencia. Bajo el lema Yo grito por mí, este mes de marzo, del primero al 31 de marzo, se va a estar celebrando en 35 países. Entonces, República Dominicana, siendo la sede fundadora del festival, tiene el honor de participar con dos eventos. Uno en la ciudad de Montecristi, que comienza el 20 a las 10 de la mañana en el Museo Máximo Gómez, y el otro en la aldea cultural Santa Rosa de Lima, en La Romana. En La Romana. A las 10 de la mañana por igual. Entonces, tú dices que desde el día primero de marzo de este mes, se están celebrando simultáneamente en diversos países, tanto latinoamericanos, caribeños, como en Europa, encuentros de mujeres leyendo poesías, haciendo acciones performáticas alrededor de sus creaciones literarias, en varios idiomas, en todos los idiomas de los países. Así es. De hecho, tenemos 35 países. Estamos ya en los cinco continentes. Se ha traducido el festival en seis o siete idiomas. Lo ideal de esto es que no solamente las mujeres están participando, aunque la meta del festival siempre ha sido promover el rol de la mujer en la sociedad y sobre todo apoyar a las artistas y poetas del sexo femenino. Pero también tenemos caballeros solidarios que aportan en la causa, que han sido nuestros colaboradores fervientes en empujar este movimiento a través del mundo. Así es. Comentábamos fuera de cámara sobre el tema de la maternidad, ¿no? Y cómo hay ríos de tintas, libros y libros de mujeres desde hace 400, 500 años, reflexionando desde diversas perspectivas sobre el hecho de la maternidad, ¿no? En esta ocasión hay un lema que es en contra de la violencia contra la mujer, visibilizar esa poesía y esa literatura que está reflexionando sobre este mal social, ¿no? De profunda tristeza y profundas heridas, ¿no? En la conciencia de los pueblos, que es el tema de la violencia de género. Pero, ¿por qué más están gritando las mujeres? ¡Wow! Este año, este grito es en homenaje a las mujeres que están sufriendo acoso sexual y sobre todo que están siendo discriminadas en ciertos sectores de la sociedad. Tú sabes muy bien lo difícil que a veces se nos hace por ser mujer escalar puestos en las empresas, conseguir un trabajo, lo difícil que es. Y tú no tienes, como decimos aquí, el padrón, el cuñado, el que te pega aquí en el puesto. Y muchas veces tú sabes que... Estás hablando de una cosa que le dicen nepotismo. ¡Ajá! Que a veces las mujeres tenemos que hacer el trabajo sucio para poder conseguir una posición en la vida y no necesariamente por nuestro talento. Ojalá esa no sea una opción nunca. Ojalá nunca, ojalá nunca, ojalá nunca, ojalá nunca. Y hemos tenido hasta colaboradoras que están sufriendo esta situación en diferentes países del mundo y nos pareció ideal poder colocar este año esta situación. A raíz de este movimiento Me Too que ha salido en el mundo, a raíz de todas esas cosas, porque nosotros nos adaptamos a lo que está sucediendo a manera contemporánea en el mundo actualmente y en base a eso adaptamos el Festival Grito de Mujer, porque queremos tocar a las personas que están viviendo distintas situaciones a las mujeres que están sufriendo los temas que tocamos con el festival. Porque si no, ¿qué sentido tiene? Que sepamos escribir y que lo hagamos bien. Si no tiene un sentido de causa y si no aporta a la sociedad un bien. Hay una causa, digamos, asociar la poesía como género a las nobles causas del hombre. Siempre lo estuvo, históricamente, en el ser humano, quiero decir. Históricamente la poesía ha contado la vida, ha contado la cosmogonía del momento, la cosmovisión, las desavenencias y los conflictos de los seres humanos. Ha contado la historia, la poesía. Sin embargo, precisamente es este género que en los últimos 50 años se ha colocado como dentro de los géneros literarios publicados. Creo que tengo aquí una expresión muy interesante. La hermana pobre de la literatura. ¿Cuál es tu opinión, Jael Uribe, como poeta, con libros publicados, con poemarios, con cuentos? ¿Cómo has podido vivir y manejar este ámbito de la literatura y la poesía? Como dice esta poeta, es la hermana pobre de la literatura. Sí, realmente es una excelente pregunta que nos pone a meditar a nosotros los poetas. Porque a veces la gente piensa, tú eres famosa, tú tienes libros, tú vendes libros, pues tú eres rica, tú tienes dinero. Ese festival que te montas es una cosa... Sí, suponemos eso, sí. Bueno, tú viste el festival, tú estuviste de maestra de ceremonia en el 2014. Sí, sí, claro. Tú ves ese evento tan grande, tan hermoso, tú dirás, eso costó medio millón de pesos. Pero la literatura realmente, como nosotros hacemos el festival, siempre es a nivel solidario, siempre es a nivel de amigos, artistas que aporten, siempre es de nuestros propios recursos. La literatura, la poesía, no es algo que uno hace por dinero. Realmente la literatura no es para hacer dinero, no debería dejar dinero. Yo pienso que lo que te deja así tanto dinero no puede ser realmente... Bueno, no puede ser la meta que tú tienes que tener para entrar a este mundo literario. Realmente no lo hemos hecho por dinero, pero ciertamente es un negocio, no es un negocio, es un trabajo que es solidario, que es pro bono, que es un trabajo que no... Realmente no es para remuneración, que no sea la propia, uno como autor, uno como intelectual y uno como ente que le sirve a la sociedad. Entonces, ¿crees que se publican pocos y cada vez más? Tuve en mi mano un barómetro, ¿no? De cuántos libros se publicaban de poesía en Europa, ¿no? Y los resultados no eran muy halagadores. Entonces, ¿cuáles son las estrategias? Que es... Esta ahora tecnología, ¿no? Esta era digital, brinda a los que no tienen para publicar un libro como lo establecen los cánones del mercadeo internacional del libro, ¿no? Muchos están explorando sobre la idea del libro objeto, replanteándose los diseños y las ilustraciones como una manera de poder competir en este mundo saturado de imágenes, ¿no? Y de muy buenas imágenes, ¿no? Entonces, ¿cuál es la estrategia jaelista frente a este escenario, no? Tan caótico, confuso, tan complejo. Y otra pregunta, es decir, ¿cuál ha sido la experiencia en esta novena edición? Desde el primero de marzo se están escribiendo poemas, mujeres están escribiendo poemas que tratan el tema de la violencia contra la mujer. ¿Cómo ha ido el asunto también? Dos cosas ahí. Dos cosas ahí. Bueno, del lado que tiene que ver con los libros, con las publicaciones, con la dificultad que enfrentamos nosotros los poetas a la hora de ser publicados, yo he tenido por experiencia propia muy malos recuerdos. Realmente ha sido muy difícil, porque en este país todos sabemos que se consumen pocos libros, que ya con esta era digital, con estos libros digitales, con el Kindle, con los libros en Amazon que se publican ahora, autopublicados, ya es muy difícil que una editorial pueda sobrevivir en estos tiempos. Y hay un programa, vi, estuve leyendo, un programa que te ayuda a tú mismo diagramar tu libro, ¿no? Hay muchísimos programas. Y cursitos gratis en el internet. En el internet, de hecho el mismo Amazon tiene plantillas, tiene editoriales. Y hay editoriales que están... Tutoriales. Sí, claro, tutoriales. Que te enseñan cómo hacerlo, cómo publicar tu libro. Yo digo que todo el mundo ahora mismo tiene un libro, pero lo que tenga calidad y a eso depende de tu cultura, tu conocimiento y el editor que te avale. Pero es que es tan complicado, que a nosotros los poetas se nos está haciendo difícil y hemos tenido que hacer nuestras propias publicaciones. A nosotros como movimiento nos ha pasado mucho. Nosotros tuvimos que montar... Entonces, ¿cuál es el tema de Pablo Coelho, que tiene más suerte que ustedes? Ay, 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 ay. O de Tolkien. Yo lo que pienso es que... O de Robles. Sí, sí. Que es una mujer, por cierto. La de Harry Potter. La de Harry Potter. Lo que sucede es... Ahí hay una gran plataforma. Pero ella se pudo conectar con la adolescencia. Sí, pero cuenta una cosa, el lenguaje, el lenguaje, la poesía, yo digo que no es para todo el mundo. La verdadera poesía, el lenguaje poético, no es exactamente para todo el mundo. Tú requieres un público que sea más culto, que sea más leído, más estudiado. ¿Qué pasa con Coelho? Que es un lenguaje llano, es un lenguaje simplista, es un lenguaje del pueblo, es un lenguaje que la gente entiende, con la que la gente se puede identificar. Entonces, hay muchos poetas que también utilizan ese lenguaje y tú ves que quizás no son grandes poetas, pero también venden muchos libros. Entonces, ahí está la dificultad. Quizás nosotros escribimos un poquito más complicado, un poquito... Bueno, la gente no entiende esto. Voy a comprar el libro porque ella me cae bien por la cara, por cómo ella declama, por cómo ella lee, pero no necesariamente quizás porque entiendan lo que tú escribes. Entonces, a raíz de ahí, pues el negocio del libro, pues lógicamente ha caído y la gente ya con tantos medios digitales dice, bueno, pues ¿para qué lo voy a comprar? O sea, reinventado. Se ha reinventado. O es un proceso de resiliencia. Porque la gente lee. Sí, la gente lee, pero lee menos, lee menos, lee menos. O con este tiempo la gente está en trabajar, en conversar. O cambió la forma de leer. Pero de esos temas podemos también hablar en otra entrevista. Lo que sí es que hay una gran energía, una vibración a nivel internacional alrededor de la edición número 9 del Festival de Poesía Internacional Grito de Mujer. Desde el primero de marzo, millones de mujeres poetas en el mundo de 35 países y en sus propios idiomas y sus ciudades escriben poemas alrededor del tema de la violencia del género, del abuso y el acoso sexual. Así que, gracias a él por traernos esa pasión hoy 12 de marzo que conmemoramos el centenario del natalicio de una gran mujer, precisamente, la soberana de la canción, Cassandra Damirón, quien naciera un día como hoy, de 1919. A las 10 de la noche, les invitamos a sintonizar Canal 4 RD para que disfrute del espectáculo en homenaje que esta planta televisora que dirige el licenciado Ramón Tejeda Ryd y el Consejo de Administración y la familia de la soberana Cassandra Damirón han organizado para rendir tributo en el centenario de su nacimiento. Nos conectamos a las 10 de la noche para disfrutar todos de ese espectáculo. Gracias, poeta. Un gran honor. Jael Uribe estuvo con nosotros en la Gala Cultural. Hasta entonces.